La chica quería casarse con él, quería formar un hogar con él, quería ser feliz con él. Un amarre matrimonial no solamente va a implicar a que la pareja te pida matrimonio, sino va a implicar a que tu vida esté llena de dicha, llena de amor. El matrimonio gracias al amarre de amor. Les voy a contar un caso que me pasó no hace mucho tiempo. Se presentó ante mí una hermana que me decía que amaba a su pareja y que sentía que su pareja también la amaba, pero no daba el gran paso. No se decidía a casarse con ella, a formar un hogar. Entonces ella ya no sabía qué hacer, porque el muchacho le ponía muchos pretextos, le ponía muchos peros, ¿no? Siempre era lo económico o que en lo laboral no le iba bien o que lo deje crecer laboralmente porque él quería ser alguien y formar un hogar, pero ya con una base, ¿no? Una base ya fuerte, con un trabajo firme, con una economía estable. Pero la chica no le creía. La chica quería casarse con él, quería formar un hogar con él, quería ser feliz con él. Porque era feliz, pero no a plenitud, no al 100%. Había un vacío en esa relación. Había algo que no la dejaba ser feliz a ella y había algo que le impedía dar el gran paso a él, a su pareja. Por eso vino ante mí a pedirme un amarre matrimonial. Y se lo hice. ¿Por qué? Para que el muchacho dé el paso, para que se decida, para que él con voz firme le diga y le proponga matrimonio. Un amarre matrimonial no solamente va a implicar a que la pareja te pida matrimonio, sino va a implicar a que tu vida esté llena de dicha, llena de amor, de armonía, con tu pareja, en el hogar, con tus hijos, una unión familiar, que es lo más importante en estos días. Que la familia esté siempre unida. Que la pareja no solamente se quiera o se ame. Que se respeten. Que haya comunicación a diario entre él y ella. Que el marido te diga qué le pasó en el trabajo, cómo le fue. Que la esposa le diga qué vamos a hacer este fin de semana, a dónde vamos a ir a comer, qué película vamos a ver con los chicos, y todo sea armonía, y todo esté en paz, dicha y felicidad. Esos son los beneficios que te da el amarre matrimonial. No solamente que te ame, porque la persona te puede amar, pero no está decidida a dar ese gran paso, que es casarse y hacerse de una responsabilidad de una familia que esté ahí, en tus hombros. Por eso la chica vino a mí y yo le ofrecí el amarre matrimonial. Ya van dos o tres años que esta chica vive feliz, ya tiene su hijo, ya está bien casada, tiene un hogar constituido y lo más importante, sabe a plenitud que su esposo la ama y que va a vivir una vida entera, siempre llena de dicha, de amor y unión familiar. Y desde aquí no voy a dar nombres porque no es ético revelar la identidad de mis hermanos. Pero sé que me vas a ver y sé que vas a saber que eres tú la que le estoy saludando. Te mando un fuerte abrazo, un enorme beso. No tenemos mucha comunicación, pero las pocas veces que conversamos siempre terminamos riéndonos y pensando que solamente fue una anécdota todo lo que ya estaba pasando. Te mando muchos saludos, un enorme abrazo. Cuídate mucho, nos estamos viendo.